hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 4 del torneo closura liga mx 2023 querétaro se enfrentará a pachuca los gallos blancos llegan a este cotejo tras perder 4 a 1 frente al atlético san luis mientras los tuzos vienen de igualar 1 a 1 ante pumas este compromiso está programado para el día domingo 20 de agosto a las 7 y 6 de la noche hora de mexico luciano espagueti será el nuevo entrenador de la selección italiana el entrenador llegó a un acuerdo con la federación italiana de fútbol para hacerse cargo por los próximos 3 años el ex técnico del napoli era uno de los dos candidatos favoritos junto a antonio conté pero al final empezó más su gran campaña con el cuadro napolitano al que sacó campeón de la serie a luego de varios años espagueti no sólo tendrá el desafío de reemplazar a roberto mancini sino el de clasificar a italia a la eurocopa de alemania 2024 y al mundial de eeuu méxico y canadá 2026 si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo si te gustó el video